Ordena la noche Y dile a la luna que cuando se asome Tatúen si tienes un beso por ti Enfoca mis besos, dirígeme a mano Y mándame darte sin una razón El verso infinito, el suspiro constante Es un sentimiento de ardiente pasión Distos de mis horas, las que como quieras Te inciten a amarme con loca obsesión Que yo he de adorarte aunque no quisieras Con cada latino de mi corazón Enfoca mis besos, dirígeme amante Y mándame darte sin una razón El verso infinito, el suspiro constante Es un sentimiento de ardiente pasión Distos de mis horas, las que como venas Te inciten a amarme con loca obsesión Que yo he de adorarte aunque no quisieras Con cada latino de mi corazón Gracias, gracias, gracias Aplausos 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 Aplausos